Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer unos sueldos por los asesores que están integrando los diferentes ministerios, cargos de confianza que muchas veces no tienen la preparación suficiente. Por ejemplo, es el caso de John Richard Ceballos Paredes, en el cargo de asesor 2 del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Quién está firmando esta resolución de designación? El renecido Héctor Valer Pinto. Otro de los afortunados que estaría ganando un buen sueldo sería Jorge Otasú Sánchez, con un sueldo de 25.000 soles, en el cargo de Secretario General del Ministerio del Interior, quien también habría sido designado por el Ministro del Interior, Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Otra de las personas que se encuentran con un sueldo elevado es Cleber Vidal Vázquez, con 15.500 soles. Y bueno, pues también habría designado el Ministro del Interior, Alfonso Gilberto Chavarri Estrada, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior. Qué bonito título, ojalá que también pueda dar soluciones a todo lo que se está viendo de lo que es violencia y delincuencia en nuestro país. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha designado... Roger Torres Pando, es el Jefe de Gabinete de Asesores y gana 15.500 soles. Y había otro que ganaba más, ¿no? Robert Lázaro González, Secretario General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, gana también 25.000 soles. ¿Cómo es esto? Acá el empleado gana más que el gerente general. ¿25.000 soles un asesor? Imagínense entonces cuánto se embolsican por lo bajo quienes están más arriba, ¿no? Bueno, así son los sueldos elevados de algunos asesores de los diversos ministerios que, bueno, pues deben de tener bastante conocimiento en resolver problemas sociales, pero debería de haberse reflejado en la población. Mientras que hasta ahora no dicen nada de la suba del sueldo mínimo vital, por lo menos en el sector público nacional. Hay personas que ganan, pues, 930 soles. Así están las cosas. Mientras que hay altos funcionarios que ganan 25.000 soles por las labores encomendadas a un cargo de confianza y brindar asesoría a los ministros, que parece que muchas veces no cumplen su trabajo a cabalidad. Bueno, amigos, espero que esta información les sea útil. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información, porque ese es nuestro mayor estímulo a seguir con ustedes. Con nosotros será hasta la próxima Tupananchis Kama.